Hoy vamos a aprender, trae el escabio que todos lo vamos a beber Una gata me está llamando y quiere verme Un par de los que a mi me buscan bajo duerme Pero duermen Adulla la hice pollo ahora quiero una nueva Una que lo enrole bien y que también lo mueva Ando cambiando dólar me metí en la cueva Yo te activo al flash como sea